Hoyoguay echa más leña al fuego contra Topuria, mi momento favorito es su cara en UFC 300, parecía perdido. Max Hoyoguay más leña al fuego a su enfrentamiento ante Ilya Topuria el próximo 26 de octubre en Abu Dhabi por el cinturón del peso pluma, velada que se podrá ver en exclusiva en Eurosport y Max. El peleador avallano, que noqueó a Justin Gaethje para proclamarse campeón del BMF, señaló que su momento favorito de la victoria no fue el Hallad, sino la reacción de Topuria, parecía perdido. Faltan 10 días para que Ilya Topuria y Max Holloway se vean las caras encima del octágono en el UFC 308 que se verá en exclusiva en Eurosport y Max, y su pelea ya está al rojo vivo. Predicciones, amenazas, retos e infinidad de declaraciones de todo tipo rodean al combate en los últimos días, y el haballano ha querido echarle más leña al fuego. En un video difundido por la propia UFC en sus redes sociales, Hoyoguay ha vuelto a picar a Topuria, mi clip favorito de UFC 300 es el de Ilya, que parece perdido, como si no supiera dónde estaba. Ni siquiera sabía si estaba en la dimensión humana. Con ello, el actual campeón del cinturón BMF, que noqueó a Justin Ngechi sobre la bocina en aquella velada, ha querido ridiculizar la reacción de Topuria ante su knockout, el cual el peleador hispano-georgiano le ha retado a intentar repetir en los primeros 10 segundos de la pelea entre ambos en Abu Dhabi. Aprovechando su ofensiva verbal, Hoyoguay tiró de Sorna para hablar de la imagen de Topuria sosteniendo el cinturón del BMF, con el cual ha viajado a Abu Dhabi como mensaje a su rival. Si vas a comprar tu propio cinturón BMF, es una mentalidad un tanto extraña, hermano, no sé, es sospechoso. El BMF es algo que los fanáticos, la gente y tus compañeros te ponen. Durante todo este tiempo, él y sus fanáticos me han estado acosando e incluso diciéndome que me pusiera el título. Yo les dije, hermano, no tengo otra opción. Quiero decir, tienes que tener esa conversación con Den Awad y Hunter Campbell, expreso.